¿Qué más quisiéramos poder hacer lo que dicen en este comentario de que vayan a casa de sus abuelitos y allá se quedan? ¿Qué más quisiéramos poder irnos ahorita a casa de nuestros abuelitos y quedarnos ahí? Cuando vivíamos en Veracruz es lo que hacíamos, pues cuando no había agua, cuando no teníamos gas o no había luz, nos íbamos a casa de nuestros abuelitos y ahí nos bañábamos o pues estábamos, pero pues no vivimos ahora en el mismo lugar en donde viven nuestros abuelitos, entonces no podemos hacer eso, así que nos toca resolver, ahí está papá resolviendo, él resuelve, él resuelve, voten por padre, vean, está entrenando como los de Mulan, les voy a enseñar un hack cuando se queden sin agua, si solo tienen un par de cubetas, a ver, vamos a ver cuál es este hack, pues nada nos alcanzaría, prácticamente una de estas se alcanza para rellenar para un baño, entonces pues si vamos al baño somos cinco, entonces se acabaría, entonces lo que estamos haciendo es rellenar la lavadora para que podamos sacar agua de ahí. Es como tener un tinaco pequeñito en tu casa. A esta le caben diez cubetas de estas, muy buenas. Sí, con eso ya la armamos. Sonaría bastante, pero si hacen la cuenta sería ir al baño dos veces cada tiempo, que sería la de hoy en la noche de cada uno y la de mañana en la mañana de cada uno y se acabó. ¿De cuánto debemos cuidar el agua? Sí, ya ha medido más o menos porque en tiempos anteriores ya nos había pasado algo así. Y toda la lavadora llena nos dura para todo un día, otro día. Entonces, con eso ya tenemos asegurada la noche y la mañana que normalmente es muy caótica y nadie quiere, ¿no? Entonces así como todo el mundo va a querer cargar mañana agua y todo va a ser filas y va a ser un rollo. Entonces ahorita dejamos estas dos cubetas, esta llena y aparte los tanquecitos. Hay mucha gente que le echa así, pero como hizo mamá, es como antigénico y luego salpica todo y hace un rollo. Entonces, efectivamente, como hizo mamá, mejor rellenamos los tanquecitos del baño y ya tenemos las cubetas. Porque tú vas normal al baño, ya no tienes que, a ver, cárgale y échale, riega, ¿no? Sino que vas y le bajas normal. Entonces, alcanza para una cubeta de estas, para dos bajaditas. Se logró. Y es que nos habían puesto en el comentario, vayan a casa de su abuelita y allá se quedan. Y yo. Porque quisiéramos poder hacer esto, de verdad. Disfruten si viven en la misma ciudad que sus abuelitos o que su familia. Disfrútenlo porque luego llegar a estas situaciones y te toca resolver, pues, solo porque no están cerca. Sí, eres foráneo, no hay nadie cerca que te pueda prestar su casa para ir cambiarte, bañarte o ir al baño. Sí, a menos que digas como, oye, o sea, le podrías decir a tus amigos, pero pues también no hay como tanta confianza como en las familias de que llegas y, oye, ¿me puedo ir a bañar a tu casa? Y pues nada, nos tocó resolver ahora. En verdad esperamos que ya para mañana se resuelva todo este tema del agua, porque ¿desde qué hora no tenemos agua? 11 de la mañana. 11 de la mañana son las, casi las 11 de la noche y seguimos sin agua y ya dijeron que de plano hoy no va a quedar, que mañana lo van a revisar y, pues, a ver, a ver si mañana queda. Chance. Chance, o sea, que hoy ya no lo van a revisar, mañana tal vez, y pues después ver que cómo lo arreglan, o sea, va pa' largo esto.